Le preguntamos a los talentos de Telemundo, pues, que habían pedido y cuál fue su regalo o su regalo de Navidad. Vamos a ver qué nos dijeron. Le recréen más. Siempre que me preguntan por el mejor regalo, es imposible para mí no mencionar a mis hijos. Para mí ese es el mejor regalo que he tenido. No exactamente un 24 de diciembre, pero muy cerca de esa fecha en el caso de mi hija. Y ese es el mejor regalo que Dios me ha enviado definitivamente. No tengo ni qué pensar en lo material. Todo queda atrás. El mejor regalo, la presencia de Dios sobre nosotros, salud, sanidad para nuestras vidas. Estar rodeado de las personas que amamos, mi esposa, mis hijos y, por supuesto, mi familia. He tenido muy buenos regalos, pero yo creo que el mejor regalo es mi hija. Me la dieron el día 4 de Barça, pero lo celebro todos los días. Y sé que esta va a ser una Navidad especial en donde ella será, obviamente, el centro de todo lo que hagamos en la casa. El mejor regalo que me han dado, o por lo menos el que jamás olvidaré, fue cuando era bien pequeñita. Mi papá me regaló un perro, Chao Chao, que fue mi primera mascota. Y llegó a casa, era un cachorrito y era, parecía un osito. Y nunca olvidaré lo que sentí cuando lo vi. Mi papá me dijo, se llama Picasso. El mejor regalo que me han dado en mi vida entera es tener dos hijas. Porque ese regalo, que es el regalo más grande que Dios nos puede dar, sin lugar a dudas fue lo que cambió la vida para mi esposa y para mí. Y tener la oportunidad de, son como un préstamo de Dios, ¿no? Unas hijas, es un regalo maravilloso. Una cafetera que me regaló mi mamá. Sí, una cafetera eléctrica que me regaló mi mamá, que me la regaló tres veces. La misma cafetera, porque ella llegaba el día de mi cumpleaños, me la regalaba. Y yo la dejaba por ahí, ella se la llevaba, la volví a envolver, sin darse cuenta y sin acordarse. Y me la volví a regalar, como que ella, hasta que un diciembre me la regaló y ya. No la usé, pero tampoco se la devolví para obligarla a que me regalara otra cosa. ¡Felicidad! Me están haciendo sentir mal porque todo el mundo de la felicidad, la salud, la familia. No, pero mira. Y yo la lotería, la lotería. Todos coincidimos con que nada mejor que los hijos. Claro. Que son una bendición de Dios, Peloy. Claro, exactamente. Mi hijo que está en Kuwait, que regrese sano y salvo y que no le pase nada. Le mandamos saludos a todos. A mis hijas y mi familia y todo el mundo. Gracias a todos ellos por existir. A mi chipitín. Pero la lotería también la quiero. La lotería para que también podamos que sean felices todos los hijos. Para dar felicidad a todo el mundo. Oye, hablando de felicidad, usted tiene que entrar a mbcdeportes.com porque ahí están los jugadores de la Liga MX enviándoles saludos de Navidad a todos los aficionados que están acá en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que lo puede hacer por mbcdeportes.com a ver si su jugador favorito le está enviando su Happy Christmas y Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. No vi ningún jugador de la América ahí. Espero que haya alguno que esté de viaje en Japón. Paul Aguilar, el Moy Muñoz, ¿no? Están de viaje en primera clase. Oye, el Hulit Peña yo creo que no le pidió a Santa irse a las chivas. Bendito. Bendito, ¿no? Bendito. ¡Gracias!